A ver, podemos iniciar más acorporado para Android, es un cálculo sencillo, pero algunas personas les puede ser útil, por ejemplo, pesa 40 kilos y mide 1,60, lo que podría ser posible en una mujer, tiene peso bajo, subamos el peso, 50, ya es peso normal, 60, todavía es mal, 70 para menos de 60, yo creo que ya pasó, sobrepeso de 2, si fuera menos, 75, 3, sobre 2, 1, 75, sobre 2, 80, o sea, tipo 1, 86, 91, 90, tipo 2, 95, 90, tipo 2, 100, 2, 120, la obesidad mórbida, 150, la obesidad extrema, entonces, ahí están una serie de diagnósticos, y eso es todo.